... Nosotros estamos ya con Guillermo Ashworth que nos está esperando. Gracias Guillermo por estar acá. Gracias por invitarnos. Este primer día de esta medida de fuerza extraordinaria, podemos decir. Dura. Sí, bueno. Necesaria Guillermo. Necesaria porque no hay otra alternativa ante la posición tan cerrada del Gobierno Nacional de no querer traer alguna oferta que sea razonable, que sea entendible. La última oferta fue peor que la anterior. Entonces, bueno, es imposible. Considerando que la oferta anterior fue un 18% en cuatro cuotas y que la última cuota la íbamos a cobrar... Perdón, en febrero del 2018, la última oferta fueron tres cuotas con un adelanto del 4%. O sea, si son 18 cuotas en cuatro tramos, ¿no es cierto? Y ahora ofrecen el 4% es menos... Perdón, en términos de tres cuotas del 18% en tres cuotas. O sea, un 6% cada cuota. Y la última fue lo mismo, pero es decir, le damos un 4% primero. O sea, menos que lo que nos habían ofrecido. Nada, muy difícil la situación. Muy dura. Eso es solo lo salarial, sin tener en cuenta los cargos adornos en que se está pidiendo de que sean efectivizados, sin tener en cuenta la cuestión del presupuesto universitario, los planes de fomento para terminar las tesis que se cayeron. Muy difícil la situación. Contanos, Guillermo, porque son muchas las actividades que tienen previstas para esta semana. Esto quiere decir que es una semana de paro, pero no es una semana de inactividad por parte de los docentes, sino que la visibilización de la lucha es permanente. Total. Esta semana arrancamos el día martes con una conferencia de prensa donde van a estar participando el Frente Gremial Docente, o sea, WPC, SADOP, la FURG, nosotros y ATURG. Eso va a ser la sede gremial. Y luego a las 11 de la mañana vamos a hacer la inauguración de la carpa que va a estar instalada en la Plaza Roca, frente a la Catedral. En esa inauguración van a participar una ronda de cuenteros, que es una forma de interpelar a la gente de la Escuela de Narradores de Latinoamérica y Cuenteros de Río Cuarto. Y luego a las 11 de la mañana, luego de esa actividad de sensibilización, podríamos decir, de arranque, vamos a tener una mesa de debate donde está invitado el señor rector de esta universidad y 12 ex-rectores, como son los profesores Alberto Cantero y Marcelo Ruiz. Y va a participar de esa mesa, así como de la conferencia de prensa a las 9 de la mañana, la secretaria gremial de CONADU, la profesora Verónica Bettencourt, que también es paritaria nacional. La temática va a rondar acerca de un interrogante. Educación pública, libre y gratuita. ¿Por qué? O sea, ¿tiene justificación de ser que la educación sea pública, libre y gratuita? ¿Por qué? Es un tema porque hoy se está como poniendo en duda si todo eso vale la pena, si no vale la pena. Y la otra temática es qué rol podría tener el CIN para destrabar, el CIN que es lo que agrupa a los rectores de todas las universidades nacionales, para destrabar esta paritaria que está muy cerrada. Otra actividad importante que tienen pensado para esta semana es el uso de la Banca del Ciudadano, el Consejo Deliberante. Sí, el viernes ya nos fuimos de... O sea, estamos de maitre bien. Sí, bueno, decíamos, son muchísimas. Por lo tanto, vamos a estar dando clases públicas en forma simultánea y permanente, en plazas, en la carpa y en el Salón Blanco de la Municipalidad. Con intervenciones artísticas, con pizarrones, clases públicas, son muchísimas las cosas que tienen previstas. Exactamente. Un cronograma bien lleno de actividades. Y el viernes vamos a estar haciendo uso de la Banca del Ciudadano que va a deliberar el Consejo en la Sociedad Rural Argentina y ahí vamos a tener nuestra oportunidad de explicarle a los concejales de la ciudad cuál es la problemática, en qué situación estamos y, bueno, vamos a pedir también un posicionamiento del Consejo Deliberante. Por supuesto, ante esto, no solamente va a ser informativo. Hemos invitado a todos y hay muchas personalidades que van a vernos en la carpa y estamos invitando a los decanos, al Consejo Directivo, al Rector y al Consejo Superior. En fin, personalidades de la ciudad como Gericles, que van a estar participando, haciendo sus dibujos. Bueno, me voy a acordar de todos, pero... Sí, sí. Me pareció importante. Toledo, vamos a hacer un cierre musical el viernes, para ir cerrando la parte del viernes. El viernes vamos a tener a las 11 de la mañana, en la carpa, va a cruzarse o chocarse un poco en horarios con la Banca del Ciudadano. Pero va a haber una charla muy importante que no la pudimos cambiar de horario. Viene el doctor Aníbal Paz, que es un especialista en jubilación universitaria. Él estuvo en el desarrollo de la ley. O sea, nadie más que él para saber cómo funciona. Entonces va a dar una charla sobre esto, sobre la jubilación universitaria, jubilación como docente o como investigador, cuando vos tenés aportes en otras cajas, qué es lo que conviene, cómo se puede tener el mejor perfil a la hora de jubilarte. Y eso va a ser muy importante, considerando de que muchos docentes de esta Casa de Altos Estudios están prontos a jubilarse. Y decías un cierre cultural. Un cierre a full, desde las 15 horas hasta las 18 horas, es el espacio que tiene la FURC, los científicos y los graduados de esta universidad para desarrollar actividades. Y el cierre va a ser un cierre musical a las 18 horas con muchos grupos musicales de la ciudad. No quiero dejar pasar esto que mencionabas, Guillermo. La FURC es el espacio que nuclea a los estudiantes. La Federación Universitaria son estudiantes que permanentemente están manifestando su apoyo a la lucha docente. Total. El otro día me preguntaban si esto no generaba el enfrentamiento con los estudiantes, por el hecho de los paros, las medidas de fuerza. Y nosotros explicamos que, bueno, obviamente que un malestar genera. Porque, bueno, cuando uno toma una medida de fuerza para generar un malestar, para que te presten atención, si no, no tendría sentido. No sería una medida de fuerza. No sería una medida de fuerza, exactamente. Pero hemos hecho muchas cosas como para tratar de evitar que repercuta en la regularidad de los alumnos en su estudio. ¿Hay una alteración? Hay. Pero tratar de evitar que esto repercute en sus becas o en la posibilidad de rendir una materia que es correlativa de otra o inscribirse. Para eso hubo una resolución del Consejo Superior. Nosotros antes no habíamos estado trabajando en el Consejo Académico. No tuvimos mucho éxito, pero el Consejo Superior se expidió en forma favorable para resolverlo administrativamente. La FURC nos ha apoyado permanentemente, así como las distintas agrupaciones estudiantiles. Y eso lo queremos destacar porque eso es fundamental. O sea, ellos entienden que nuestra lucha es la lucha de ellos también. Porque es por una educación de calidad. Es una educación defendiendo la universidad pública, libre y gratuita. Y volvemos nuevamente a lo mismo. Y volvemos a nuestro tema. Da igual. Bueno, por supuesto, las cámaras de Unirío van a estar cubriendo todo lo que vaya aconteciendo en esta carpa que va a instalarse en el centro de la ciudad. Todas las actividades que tienen previstas llevar adelante los docentes en esta semana de lucha. Así que, bueno, mucha fuerza, Guillermo. Muchas gracias. Y ojalá que esa voz que están levantando sea escuchada una vez por todas. Ojalá. Gracias, Guillermo. No, al contrario, gracias a ustedes. Les propongo. Gracias. 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 Gracias.